Si te golpeaba, si te golpeaba tu ignorancia Perdóname si ahora No te he valorado como tal Perdóname si a veces te he menospreciado Dígaselo, habla con ella Habla con ella, díselo No esperes que yo se lo diga a ella No te he escuchado, pero ella no quiero ir a tus labios Dígame, mi amor, perdona, mi amorita Perdóname, mi chiquita Díselo, díselo, perdóname, Dios Dígame, te amo, te amo, mi hija, te amo Oh, santo, santo, santo Yo te amo, te amo, te amo Habla con ella Vaya jóvenes, abracen a papá, mamá Abrácenla Dígame, mamá, perdóname si me he portado mal Abraza, abrázala, dígame, mamita Perdóname si me he portado mal No te he dado el respeto, el honor que tú te mereces Díselo, habla con papá Ahora es el tiempo Dile, papá, perdóname Perdóname, no te he valorado como tú te mereces Díselo, habla con ella Ya no aguanto, mándale, perdóname, quiero amarte Dígame a su esposa, te amo, te amo Dígame a su esposa, te amo, mamita Háblale al oído, le cuesta en tu pecho Dígame, te amo, te amo, mamá Te amo, también usted diga a su esposa, mi amor Te amo, dígame, yo te perdono, dígame